La carrera espacial entre los Estados Unidos y la entonces Unión Soviética inició en 1955 con el lanzamiento del primer satélite artificial por parte del bloque comunista. A 65 años de distancia, las cosas pintan muy diferente. Hoy la Agencia Espacial Norteamericana se ha planteado nuevos objetivos y lo hace de la mano de empresas privadas cuya tecnología renueva las expectativas de conquistar otros horizontes. Recientemente, la NASA dio el paso final para recuperar su capacidad de mandar astronautas al espacio desde territorio de los Estados Unidos, de la mano de la empresa de Elon Musk, SpaceX y su nave Crew Dragon. El ingeniero de ascendencia mexicana del estado de Durango, George Salazar, quien trabaja en la automatización de sistemas de control en la NASA desde el Programa del Transportador Espacial, habla de cómo es el futuro de este aspecto de las nuevas naves para tripulación. La responsabilidad principal fue trabajar con, en este caso, SpaceX y Boeing, en desarrollar los sistemas de control en el espacio para los astronautas. En el caso de SpaceX, que más recientemente fue la Demo 2, que fue muy sucesivo y muy orgulloso, fue el display crew que tenía los testcreens, el primer testcreen en el espacio, y ese es el primer que siempre. Algunos de los accidentes más memorables de la historia de la exploración espacial tienen que ver con los paneles de control y sus diferentes botones e interruptores, como sucedió con un cortocircuito en el ensayo del Apolo 1 o la condensación de agua en el Apolo 13, por lo que tener pantallas táctiles es un verdadero cambio de juego en los viajes espaciales tripulados. And for many years they've been up to the Space Shuttle, they were using a lot of switches and things like that. But again, they get very heavy and you start putting a lot of switches. Like for example, Space Shuttle had over 2500 switches on it. And so, if you were to take 2500 switches that probably weigh maybe four or five ounces a piece, that's a lot of weight. And compare that to a control panel, touch screen control panel, you just got one touch screen and you just call up touch screens. Es la primera vez que la NASA y otras agencias espaciales del mundo se están abriendo a una participación mucho más agresiva de la industria privada, y esto podría acelerar la carrera espacial de una manera notable. We're going to need companies to help NASA build things that are not too expensive, like we've done in the past, but yet need our objectives. So, what SpaceX brings to the table as well as some of these other companies that will soon be coming on board, is their ability to be very efficient in designing systems that are cost effective, but yet meet our very stringent requirements for space flight. De Televisión Educativa para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, Ana Cristina Olvera.